Se trata del pliego aprobado por el Consejo de Administración del pasado 27 de abril que fue modificado el pasado mes. Ese anuncio es para la selección de una oferta para la posterior tramitación y otorgamiento de una concesión administrativa de superficie de dominio público portuario en la denominada Fase B de Isla Verde exterior del puerto de Valquecieras, que sirva de soporte para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías al tráfico de contenedores. La concesión se podrá designar a terminal abierta al uso general o terminal dedicada a uso particular o cualquier combinación de ambos tipos. Los pliegos de bases, condiciones generales y las cláusulas de explotación están a disposición de los interesados en el tablón de anuncios de la página web www.apba.es. Se trata de una concesión por 50 años. La parcela tiene unos 305.150 m2 correspondientes a la denominada Fase B de Isla Verde exterior, a la cual dan servicio 680 metros actuales del denominado Muelle Este, que continuarán hacia el sur con otros 130 metros adicionales. Las empresas interesadas pueden presentar las ofertas antes del 30 de noviembre de este año y el 15 de diciembre se realizará la apertura de las ofertas presentadas.